Con la finalidad de reducir el robo de autopartes en Puebla Capital, el programa Tatuado de Autopartes suma más puntos de atención. La meta es atender 34.000 vehículos. Andrés de la Luz, director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, explicó que además de Plaza Dorada, los ciudadanos interesados en sumarse a esta campaña pueden acudir a Periplaza, Plaza Loreto, San Pedro, Vía San Sebastián, Angelópolis, Las Ánimas y Centro Sur. Este programa tiene como objetivo eso, bajar el índice de robo de autopartes. Es un programa ambicioso que pretende tener cerca de 34.000 vehículos tatuados. Esto con el objetivo, insisto, de bajar el índice. Va dirigido esta campaña a poblanos, a vehículos de Puebla, qué requisitos van a pedir únicamente. Además, el programa es gratuito. Creo que es loable mencionar ese tema. Es un programa gratuito, no tiene costo para el ciudadano. Una plantilla adherible y arena sílica a presión son necesarias para tatuar el curb del vehículo en las calaveras, los espejos laterales y los rines. Este proceso tiene una duración de 15 a 20 minutos. El beneficio es permanente con el propósito de que en caso de que en algún momento seas víctima de un delito, tú al levantar tu acta o levantar tu carpeta de investigación, tu denuncia, con el tema del certificado que se genera o el documento que se te genera, bueno, tú puedes decir, esta es mi pieza y si después en un operativo la autoridad da con estas piezas, lógicamente ya tiene detectado o ya tiene identificado cuál es tu autoparte. Hace dos años, Amivela y su familia fueron víctimas de los ladrones de autopartes en la colonia Héroes de Puebla y para evitar volver a pasar por la misma experiencia, decidieron acercarse a uno de los módulos y tatuar las piezas de su automóvil. Nos lo dejaron cómodamente en el piso y entonces tuvimos que ir a comprar nuevamente llantas y dije, bueno, pues ya somos marchantes, pues no es justo, ¿verdad? Entonces decidimos, ahorita que salió este programa, acudir con ustedes, para que realmente no fomentar esta cultura de que llegan realmente todas las autopartes, sabemos que llegan a la 46. Considero que es una buena opción, realmente es gratuito, no te tardas nada, o sea, en lo que da si quieres una vuelta en la plaza. Este programa está vigente de lunes a domingo en un horario de 11.30 a 19.30 horas. Los requisitos son copia de identificación oficial, copia de comprobante de domicilio en la ciudad de Puebla, así como una copia de la tarjeta de circulación. Tribuna Noticias.